Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual, hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia, treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes mi gente aquí venimos llegando, estamos arrancando con su programa que se llama Faranduleando, 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 oh, ¿qué pasó? Cambia de ritmo, lo que quiera. Venimos muy alegres, para armarte arrebato, para contarle un poco cómo sigue el campeonato, se lo digo claro, clarito como el sol, cómo sigue el campeonato, campeonato de fútbol, óigale. La liga iba ganando, y a mí no me digan vago, que le iban ganando tres a uno a Cartago, pero lo que pasó, ay, lo que pasó, faltando un minuto, Cartago le empató, ¿cómo que un minuto? Faltando treinta segundos, Cartago le empató, qué manera, por Dios santo, ¿qué pasó con esa liga? Lo dijo el técnico, que estaba avergonzado, que cómo era posible que eso haya pasado, se fueron los tres puntos, le voy a comentar, y por eso ahora, Heredia está en primer lugar, y por eso ahora Heredia está en el primer lugar, ¿cómo? Qué manera, qué manera, ay, qué manera, lo que ha pasado, lo que ha sucedido, también Zaprisa logró ganar, y está pegadito en segundo lugar, ruca, ruta, ruta y tiquitán, y esta es la historia que le estamos contando ahora. Dice que en el Real Madrid, algo se está quemando, dice que en el Real Madrid, algo se está quemando, porque Cristiano Ronaldo, le dio por andar rajando, porque a Cristiano Ronaldo, le dio por andar rajando, oiga, dice que el Real Madrid, que casi tira la toalla, que el equipo fuera mejor si todos fueran de su talla, eso dijo Cristiano, que no va a tirar la toalla, que el Real sería mejor si todos fueran de su talla, eso que dijo, causó pavor, eso que dijo, causó pavor, les estaba diciendo que de todos es el mejor, les estaba diciendo que de todos, eso es el mejor, que rajonada, oiga, hasta que Ilornaba lo quedó viendo con mala cara, y este que le pasa, dice, oiga, después estaba disculpando de esa barbaridad, después estaba disculpando de esa barbaridad, dijo que estaba arrepentido que se le perdió un poco la humildad, dijo que estaba arrepentido que se le perdió un poco la humildad, oiga, pero lo que pasó, eso ya lo contó, y al resto del equipo mejor dicho que lo humilló, eso que pasó, que fue lo que sucedió, que al resto del equipo mejor dicho lo humilló, que manera, oiga Cristiano Ronaldo deja de andar rajando muchachos, que el resto del equipo son los que te hacen los pases para que bueno estés no estés inventando barras, oíste muchachos. Oiga, estamos contentos, que alegre hemos comenzado, que alegre le digo, que alegre hemos comenzado, luego vamos a presentarle que tenemos los invitados, luego vamos a presentar que tenemos los invitados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!